Uno se pregunta, ¿qué es lo que ustedes están buscando? ¿Qué tipo de presidente están buscando? ¿Cuáles son tus virtudes, Miguel? Sé cocinar, loco. Sé planchar, sé barrer, sé recojo la basura, tiro la basura. ¡Puta madre! Sé leer también, ¿qué? Sí, leo bastante bien. Manejo caja de cambios, le meto quinta. Razones suficientes como para ser presidente. ¿Qué más? Miren, miren, soy muy discreto en mis gastos, soy muy tacaño. No gasto nada que no sea necesario. Esta taza la tengo hace, miren con el asa rota. Tengo hace 10, 12 años. Esta camiseta me la compré en 2008, 2009. 14 años que la sigo usando. No gasto un mango que no sea necesario. Mi puta vida la he robado a nadie. Mi puta vida la he robado a nadie. Cuando he pedido un préstamo lo he devuelto. Toda la mierda que he acumulado en mi vida, toda la tengo pagada. Todo lo he pagado. Lo que tengo son buenas inversiones. Preparo un muy buen arroz, muy buen arroz. Sé cocinar, ya les dije que sé cocinar. Pero preparo bastante bien el arroz. Tengo un truco, es más. Un muy buen truco para que quede graneado. No son razones como para ser presidente, loco. No me jodan, no me jodan. Por favor. Por favor. Tengo muchos talentos. ¿Qué otro talento tengo? Camino rápido. A veces es un buen talento. No me gusta postergar nada. Lo que se tiene que hacer, se hace ya. Ahora mismo. Ahora. No ayer. Ahora. Ahora. Ayer estás en otro espacio temporal. No le crean a la gente que dice, yo lo hice ayer. No, 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 no. Ahora. ¿Cuáles son las virtudes que debe tener un candidato a la presidencia? Cocinar, planchar, barrer. ¿Qué más? Conducir un automóvil. Manejar cajas de cambio. No sé, es que se me ocurra. Ah, juego a la pelota. Razón suficiente como para ser presidente. ¿Qué más? ¿Qué otra razón? Ah, lectura. Sí, sé leer. Leo bastante bien, creo. Sí, leo bastante bien. Para ser presidente en el Perú, tienes que haber pasado un pequeño umbral, ¿ok? El umbral pasa por, 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 por superar la barrera del burro. Si no eres tan burro, puedes llegar a ser presidente. Vas a ser burro igual, pero no tan burro. Si eres muy burro, ya no debes ser presidente, ¿ok? No te van a elegir. La virtud que debe tener un presidente es estar completamente perdido. No entender nada de esta mierda. Esto es una mierda. Es una mierda que te quiere comer. Te quiere devorar. Un presidente debe gastar todo el dinero que tenga en las arcas del Banco Central de Reserva, ¿ok? Te lo debes tirar todo. No darle de comer a nadie. Y además, un buen talento que debe tener un buen presidente es meter la mano a la lata. Meter la mano a la lata con mucha discreción, ojo, ¿eh? Mucha discreción. La idea es que no se entere nadie. Y si se enteran, que los puedas acallar, ¿ok? Esa es una buena salida. Ahora, robar en el Perú es un derecho. De modo que tienes que hacer valer tus derechos, ¿ok? Si planchar, si cocinar, si barrer no es suficiente para ser presidente del Perú, por lo menos que sea saber robar. Es un buen talento. Yo pienso que esa es la mejor condición que debe tener un candidato a la presidencia del Perú. Ser un buen ratero. Un compico ratero. Un verdadero ratero. Que tenga un objetivo muy definido, ¿ok? Destruir lo máximo que se pueda. Escúcheme, porque esto es muy importante. Destruir lo máximo que se pueda en el menor tiempo posible. La idea es ser eficiente. Cuando te vas a meter un cagadón, tienes que ser eficiente. Porque lo que viene después de un cagadón es limpiarte el culo, además de una manera eficiente. Y prolija. Dios les bendiga.